¡Vamos! 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 ¡No quiero manos! ¡No quiero más! ¡Yo lo que quiero es que se vaya Nicolás! ¡Libertad! 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 Voy a luchar por la democracia en mi país. Nos robaron. Nos robaron. Porque este es un genocida. Tenemos que luchar por la democracia en mi país. Nosotros tenemos que seguir luchando. Por nuestros muchachos, por la juventud, por mis nietos, y por mis hijos que se conoce el país. ¡Libertad! Nosotros estamos claros que eso es lo que pasó. Estamos claros que nosotros ganamos un 80 por ciento. Como con el mundo. ¡Libertad! 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 Jipd. ¡Libertad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!